¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo bastante, bastante interesante porque sí, como bien estáis viendo en el título del vídeo hoy jugamos el nuevo juego de bikini que por cierto a día de hoy, hoy, ya está disponible solamente para PC dejaré el enlace abajo en la descripción para que vayáis directamente para ver el juego de más, cuesta aproximadamente unos 10-11 dólares no lo sé, no me acuerdo realmente, pero bueno antes de todo, aunque yo sé que ni va a ver este vídeo, ni me va a entender porque lo voy a decir en español, gracias bikini thank you bikini, porque nos ha invitado a probar su juego, que la verdad que como digo para no ser ni una alfa está bastante bien, como digo no es ni una alfa y hay errores bastantes errores, pero sinceramente lo he dicho, espero que los arreglen y sobre todo, da mucho apoyo a este juego, si lo compra bastante gente de más pues, lo irán mejorando poco a poco, así que nada, simplemente quería hacer este tipo de introducción como digo, abajo en la descripción tenéis el enlace donde podéis comprar el juego, donde podéis ver lo demás, así que nada, espero que os mole un montón, por cierto, una cosa cuando entramos a edificios y demás, veréis el vídeo lagado, pero no es por el OBS ni por nada, no es cosa mía es por el juego, ¿vale? por lo menos a mí se me lagreaba completamente cuando entrabas a algún edificio y no sé el por qué, realmente ¿no? así que nada, como digo, espero que lo disfrutéis, un juego bastante bastante distinto de lo normal la verdad, así que nada, un placer como siempre, disfrutarlo, like suscribanse para más vídeos como estos para más vídeos de Remusich, el mejor Remusich de España, lo tenéis aquí en mi canal, en verdad, es mentira, pero no en verdad, así que nada, un placer y nos vemos en el próximo vídeo, adiós eh, vale, ha aparecido en el suelo, creo no, no hay suelo, no hay suelo vale, pero estoy con caramelo vale, sí, sí, bienvenido ahora sí hay suelo vale, cogemos agua, water collector hay que dar yo ya lo he cogido sí, ¿no? vale, pues coge todo tenemos siete minutos va vale, siete minutos, vale, pues voy a por agua espérate perfecto yo creo que el agua realmente no la tienes en inventario solamente la... solamente te la bebes cuando... no, la pillas y ya está, claro sí, lo que tienes que lutear es comida yo voy a la casa cuando volvamos nos encontremos todo lleno de bichos eh, vale, tengo un bicho aquí conmigo tira, estás guapa, tú a ver vale, un bicho muerto ahí va, pero ¿dónde estáis? que te os he perdido, tío yo estoy dando vueltas yo te voy a apalantar que nada, es un bicho tengo vendas y todo métete, métete en las casas y luteas sí, sí, yo también estoy luteando test, golden nails, vendas ¿y cómo se hace el inventario? energy drink ok, nice uh, what vamos, tengo una linterna, chavales mira, un bicho sí en verdad, estoy un poco cagado no me he engañado, eh eh, hostia vale, perfecto, perfecto vale, eh ¿qué tienes tú? una mochila, vendajes y night no sé qué vale, pues luteamos si tenemos cinco minutos hay tiempo, seguramente vale, aquí hay oh, mucha comida melo, melo vendas aquí también vale hostia eso que ya no vente, vente vamos a lutear más casas vente un palo un palo intenta no pegarnos vale, que el monstruo este quita poca vida sí, sí esta puerta está cerrada, creo vale, vendas ¿por qué? ¿tú qué es? hard creo que es un tarro de jar of esteroides esteroides va a parecer un mamut dale, dale son patillas son patillas tengo yo aquí más vale zanax ¿qué coño es zanax? esto nada eh ah, mira el tema de comer se va un segundo voy a abrir esto cubre mientras vale, Pablo eh, no estoy luteando pero dame vale, dame ah, eso es para taponar puertas melo es distinto es para cerrarlo no, no estoy jete aquí, jete aquí melo quítate, quítate quítate viene ah, estaba abriendo la puerta espérate voy se me complica toma vale vale, esto estará mira, fete voy a tomar unas unas yo me he perdido totalmente vale me lo he tomado toma la verga como se la toma vale, acabo de romperlo eh ah, tengo más ah, vale pero me he aplicado ah, claro eso no me llena no me llena what estoy para qué espérate que muero ah, una venda claro ahí va a ver menos cuatro minutos hay que seguir luteando tú sí, sí, tú dale a ver si puedo ah, vale vale, yo te estaba esperando vale, vale ah, vale con los refigerios corréis más vale soy una máquina vale, tengo una taza oh vale, voy drogada está estupendo eso Kirsa, no me digas esas cosas, hombre estamos aquí ah, perdón con los refigerios corréis más no me digas esas cosas Kirsa, que estamos grabando hombre ok no, es que me he tomado un bote de Zanax ok que es Zanax y se ve que voy a atar al culo vale, un palo no me matan, me matan tú oh ¿dónde estoy? hostia he subido la planta arriba Pablo ¿qué pasa? ay, he atravesado what the fuck vale, tengo un palo venga que se me acerque eh, atraveso cosas tío qué bueno, ¿no? vale tú, tres minutos hay que volver a la base ojo vale, vale, vale volvemos ya yo lutearía un poquito más realmente yo voy a lutear eso eh, yo iría allí por si acaso es que no sé qué pasa cuando llegamos al día cero tío yo es que no sé ni dónde estoy vale, tengo otro palo cojo un palo luego para vosotros ah, vale, mira te pones allí la base vale, yo estoy en la base vale, voy tengo un palo ¿dónde te pones la base? vale, perfecto me gusta oh, vale ¿quién es esta? vale, perfecto vamos ah, espera, va ah, pero si no estamos lejos tú pues vamos a seguir luteando tenemos dos minutos a ver vale a ver, tengo la mochila tengo la mochila equipada eeeeh no no sé mira, ponte la ponte la en el 1, 2, 3, 4 y dale a click click izquierdo pero no sé si te la pones realmente ¿sí? vale a ver, te la estás poniendo vale, no te yo no la veo no la tengo en la mano bueno, la tengo en la mano entre comillas porque se ha bugueado, ¿no? claro, a mí me ha pasado eso antes, bro a ver vale, venga, pues vale, pero si la tengo sí, sí me ha aumentado el espacio la tiempo esta, ¿no? vale, perfecto vale, pues metro para la base y a ver, yo tengo pastillas y todo, ¿eh? yo tengo un bote entero de pastillas dos libros ¿qué significa Bolt and Niles? ¿eso qué es? eh, lo tengo yo también creo eh, eso pilla un par, sí sí, yo también pilla un par vale, aquí tenemos una mesa que hace a ver si se puede hacer algo ok ¿a ver con un palo? ¿tú ves el palo que he metido? no, no faltan cosas, chaval no ay, fuck, eso es una cosa que le falta, tío no traes nada de menos ¿el qué? en plan, vuestras inventarios, eso no, ¿por qué? porque os he robado medio inventario cada uno y no os habéis dado cuenta ah, que se puede robar inventario vale mira, dejo en este baúl todo, ¿vale? es que me he dado cuenta porque cuando me he puesto en vuestra espalda pone robar oh, pues esto a ver ¿cómo? ¿se puede hacer? y os he robado oh, pues eso es muy bueno, eh eso me gusta, tío vale, dejar en este baúl todo voy a meter todo aquí en el cofre pero que sepáis que se puede robar unos a otros eso mola mucho, tío eso mola mucho cuando pone pickpocket, ¿vale? mira, tengo linternas, ¿vale? sí ah, pero esto es lo mío ¿tenéis los tres palos? sí, esto es todo lo que he comido uf, qué buena, tío dos linternas, qué grande ahí está vale, perfecto yo he piqué a linternas pero no sé si... esperamos aquí este minuto y ya está porque ponen que están vacías claro, necesidad baterías, yo creo, ¿no? ahí pongo eso sí baterías ahí tienes una que he cogido yo antes una traduce lo que pone ahí ah, bueno, igual aquí te lo pone ahí yo no tengo comida, me necesitaré comer eh, vuélvete vale, tenemos que regresar al edificio este antes de la noche o moriremos vale, poncer a la puerta ahora nos poncer a la puerta seguro que es aquí así que metes a gula town hall es esto o sea, el ayuntamiento es esto vale, eh es donde apareces había más ganzúas sí, teníamos ganzúas, sí y en la casa se me la veía el juego, ¿sabes? exagerado, tío vale, eh 25 segundos, ve, para si acaso dale, dale, dale porque... sí, estamos dentro el juego balaje, tío cuando me evento en esta casa no sé por qué sí, va bastante a ver ¿habéis ganzuado alguna vez? ¿cancelado? no, ganzuado ah no, no, no por cierto, ¿había vendas en el baúl? ¿le hemos dejado? que me tengo que... tengo que enchufarme alguna a ver si no morimos, por favor que está guapo me está gustando a ver cuatro segundos espérate que no morimos que no muramos por favor ¡vamos! height ¿por qué ponen 27 segundos? what? a la noche, creo, ¿no? mira, ganzuado a este sitio gente vale, ya, ya, ya ¿estás entero de cómo es lo de ganzuar? sí ¡eh, eh! un zombi, un zombi en la casa ¡hostia! ¡buah, buah, buah! espérate que se apuñó nos quitamos frente no puedo salir ahí va no podía salir lo de la ganzúa, tío y me ha matado toma agresivo, ¿eh? espérale, Pablo dale, dale, dale que suban que suban que los matamos mira, no paran de subirme ¡toma! ¡venga! ¡toma! ¡venga! dale, dale, dale dale, dale, dale otra, dale atrás ¡toma! 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 ¡perfecto! vale nice ¿han muerto, Kircher? sí, porque no me dejaba salir del modo ganzúa, tío y no he podido contraatagar vale, yo tengo que salir de la esta para que no ¡ah! ¿sobrevivió algo ahora? ¿no me ha dejado algo ahora? no, no, te estoy expectando ¿en serio? sí ¡hostia! pero no te podemos es que no me dejaba no me dejaba salir del modo de la ganzúa y me estaba pegando un zombi con lo cual he muerto y no se puede hacer nada bueno, claro no sabemos si se puede hacer algo no, pone o expectarte o salir del juego ¿y si encontramos alguna cama? estoy envenenado, ¿vale? o sea, me pone alguna cama parece tu herda tiene pastillas en el lector sí, lo que pasa es que yo tengo que comer, bro pero no hay deja lo que llevas en el inventario los dos botes esos de pastillas gordos déjalos ahí eso son mi azate vale, hay que ir a lootear comida esto no es comida, ¿no? instant noodle ¿esto qué es? ¿noodles? ¿noodles? sí, son noodles pero... me las voy a enchufar es que no sé cómo se comen sí, te las puedes comer sí ¡uh! bonito vale, ya no tengo hambre ¿y qué es el tercer objeto que te sale ahí como una... tío, te sale como una patata, bro? no sé ah, eso que estás envenenado necesitas antibióticos ¡ah, sí! vale, vale, vale ¿y con qué son los antibióticos? ¿bote rojo o bote marrón? yo me metí los asteroides ¿qué pasa? ah, claro los asteroides cuidao a ver, a ver ¿asteroides o esteroides, Pablo? dale voy yo qué sé, Eddie vale no, escúchame no hace bien a esto, ¿eh? yo no he comido nada, ¿eh? tampoco te he ido pasando nada pues, vamos a lutear pues, pues, chaval pues... voy a ver a Guay no sé, es que tampoco sé si... tenemos cinco... yo voy a ir ya a lutear, ¿eh? tenemos cinco minutos hay que ver cómo sobra la Kirsa ya, claro pero hay que... claro, hay que lutear para eso eso es bueno, ¿no? sí, pues, porque ahí la base no hay más vamos por aquí, por derecha ¿qué quieres? toma, guatazo esto lo has luteado ya, ¿no? cae de una, ¿eh? eh, este sí ok tío, la niebla, tío no sé no he metido ni nada de maglar pero es que la niebla está ese es para que no se vean tanto los... ya, ya, ya los gráficos en este tipo ok, vale no sé qué hace Kirsa no sé de dónde ir para... ayudar a ti yo creo que no se puede ¿no? no es que no tiene pinta es que a mí no me deja hacer nada o sea... pone espectado caramelo y dale a la R para salir y ya está a tu linterna o sea que no tiene pinta de que me podáis salvar de ninguna manera ni había cuerpo mío ni nada, ¿sabes? sí, sí, sí que había cuerpo tuyo, ¿eh? ¿sí? sí me sirve para allá si me dejas hacer algo contigo yo creo que sí se puede reanimar, te lo digo pero no sé sí, no es que me parece muy raro o sea que muriese y no pudiese hacer nada hostia, qué susto, bro sí, no, pega sustito de cuando venga, tío muere muere ah, no me matará porque, bueno no me deja matarla no está en mía, tío no está en mía por el suelo vale, pues muere, tío ¿va a morir tú también? sí, bro no me deja matarla a ver ¡sube, perro! mira cómo sube vale, te veo aquí, pero nada, bro bajo voy a ver si puedo nada, tengo dios tengo a cinco zombies aquí y tú van a entrar todos a la base dime que está la puerta abierta vale, me persiguen todos ayúdame, ayúdame no me ha pegado una hostia, ¿no? hijo de puta mira, te has asesinado contigo tú, mira, mira ay, apagadlo mete con tanto, tío voy a matarlo poco a poco no, no sí, ha venido uno y lo han venido dos no, me he cargado a todo ahí como si fuera, tío escucha, ¿qué te va a decir? me has pegado tú, ¿no? sí, un todo al frente, de hecho lo paso que lo he tenido qué perro, tío joder pues no sé, tío toma vale te has matado sí, sí, sí sí, porque no podía hacer nada F, tío